¿Qué es el medio ambiente natural? En el principio de todo, incluso antes de que existiera el primer hombre sobre la tierra, ya existía el medio ambiente natural, el cual está compuesto por todos los elementos que forman la naturaleza, tales como la tierra, el agua, la vegetación, el clima y los seres vivos que habitan nuestro planeta. Pero para que el medio ambiente conserve su forma natural, es necesario que no haya sido alterado por el hombre. Esto hace que surja la interrogante de ¿Cuándo un medio ambiente pierde su esencia natural? Ocurre básicamente cuando los seres humanos lo modifican con el levantamiento de construcciones, edificaciones y la reorganización de sus elementos naturales para tomar un espacio y hacer uso de él. Esto nos lleva de inmediato a visualizar cómo la expansión de la población en el mundo entero ha ocasionado que la existencia de estos espacios 100% naturales disminuya en número. Sin embargo, todavía dentro de las ciudades y fuera de ellas, se pueden conseguir este tipo de ambientes donde nosotros, los seres humanos, podemos conectarnos con la naturaleza. ¿Quieres conocer alguno de ellos? Si es así, no te pierdas a continuación tres espacios naturales que no dejan de asombrar por su belleza y su maravillosa existencia. En primer lugar, la selva amazónica, uno de los ambientes naturales más importantes y grandes del mundo y que abarca varios países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. Además de su extensa belleza, se destaca por tener una gran biodiversidad a lo largo de sus ríos y densa vegetación, lo cual le ha otorgado el título de pulmón de América. Por otro lado, y con características diferentes, tenemos también al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, el cual, dentro de sus casi 9.000 kilómetros, alberga inigualables fuentes termales, una fauna única e imponentes montañas forradas de hielo. Finalmente, y con características muy diferentes a los anteriores, tenemos al Polo Norte, el cual conserva dentro de su superficie muchos espacios naturales, caracterizados principalmente por sus temperaturas bajo cero. Esta maravilla natural tiene grandes glaciares y escasa vida silvestre, entre las cuales destacan los osos polares, las morsas, renos, focas y aves marinas, además de gran variedad de peces. Después de estos increíbles ejemplos de lo que es un medio ambiente natural, es importante que todos trabajemos en su preservación y cuidado, evitando prácticas que contaminen o acaben con ellos, pues con su desaparición también se desvanece la vida humana sobre la Tierra. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!